Por aquí Placita Rolera Se ha bienvenido a este lugar donde comenzó Los Ángeles hace mucho tiempo atrás Bienvenido a disfrutar la comida típica de este lugar que es el chihuacle, cevichería y cantila Al lado, ahí tenemos la luz del día Comida típica en este lugar Se ha bienvenido desde un paseo por la calle Olvera Donde la esperan y la atienden muchos artesanos Hay muchos pueblos de artesanía Llévese algún recuerdo Alguien te espera en casita Aquí hay muchas curiosidades Se ha bienvenido a La Plaza Olvera